¿Quieres algo? ¿Estás bien? ¿Quieres agua? ¿Qué feas loca? ¿O de Harley Quinn? ¿Ahora por qué te estás riendo? ¡Qué loco, ¿no? El que odia las pitucas, cuidando de las pitucas. ¡No déjeses a mí! Yo soy Joel. A mí me da miedo a las pitucas. ¡No, a las pitucas! ¡No, a las pitucas! ¡Qué gracioso! Tú, pues, ¿no? Que dice que un día una, un día la otra. ¡Ay, no, por favor, no te me acerques, no te me acerques! ¡Sube! ¡A mi taxichurro! ¡Sube! ¡A mi taxichurro! ¡Oye, loquita! Lávate la boca, peón, antes de imitarme, ¿eh? Igualito, me sale a mí. O sea, peón, tu único talento es piñata, oye. Oye, oye, ¿qué dices tú? Yo, yo pinto, pinto increíble. Yo canto también. ¡Shh! Canta, dice. ¿Qué vas a cantar tú? Pruéame, pues. Digo, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? Yo canto. Yo canto y encanto. ¿Ah, sí? A ver, cántate la noche. ¡No quiero, pues! ¡No quiero! Cuando tú quieres. Yo no quiero ahora, pues. Es que seas loca. Lo que tú quieres es fregar, oye. Ella, duerme, duerme, duerme. Cierra los ojos. Sí, borracha. Pesado eres. Pesado, creído, insoportable. Y también... ¿También qué? También. ¿Qué? Y no quiero sufrir más. Y siento que no es el momento. Ok. Tampoco quiero disimular. Tú eres diferente. Te quiero como eres. Pero sé que una vez más. No es suficiente. Sí, borracha cuando duerme. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. No es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No me distecaz, olvídate de mí. Ya no quiero saber nada, otra vez perdí. No me di cuenta que lo nuestro era un fuego. ¿Qué pasa aquí? No dejan dormir, caramba. Eso se ha convertido en Sodoma y Gomorra. ¿En qué momento? Bueno, pero hay musiquita, por lo menos. Bueno, Aguil. Sí, 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 sí. Baila, moviendo la cadera, con la telecumbia goza, goza con sabrosura, y dale vuelta. Señora, sí, señores, llevo el momento que no vamos a bailar. No, no, tarde. La, 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 la. ¡Franchezca! ¡Estás veoda! ¿Veoda yo? Después hablamos, he venido por mi hija. ¿Qué? ¡Arriba! Por si acaso, yo vine a la despedida de la hija de Francesca. Que no me cae bien, pero prefiero que se aleje de nuestras vidas. Esta es la despedida de mi tío Pepe, ¿ah? Por si acaso. Ah, bueno, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Te acompaño? No. No me gusta nada. Bueno, a mí sí. ¿Alesia? ¿Qué cosa? ¡Esto se acabó! ¡Apárenme esta música! ¡Apárenme esta música! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Venísimo! ¡Tú, tú, ven acá! ¡No, no, no, papá! ¡No, qué pasa! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Pero qué cochinar es esto! ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Cochinar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me calmo! ¡Basta! ¡Me calmo! ¡Me calmo! ¡Me calmo! ¡Ya! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo, Coqui! ¡Aléjalo! ¡Felix, Félix! ¡Felix, Félix! ¡Felix, Félix, Félix! ¡Felix, Félix, Félix, Félix! ¡Felix, Félix, Félix! ¡Felix, Félix, Félix, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Está bien, está bien! ¡Págame! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Para! Pepe, ¿qué hacen estas chicas acá? Ah, no, yo sí debo estar mareada porque yo veo a Alessia ahí en medio. No, no, no. Yo solo vine porque Macarena me dijo que la despedida estaba muy divertida. Y cuando llegué, me encontré con estas chicas y pensé que las túnicas eran para los juegos. Pero no, terminé en medio de esos... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Un error, un error! Lo comete cualquiera. Fue un error, ni que yo fuera qué. ¿Eh? Teme calma, flacuchenta. Por si acaso, nosotras solo somos bailarinas. Así que nada de insultos. Pepe, no me has respondido qué hacen estas chicas acá. ¡Ah! No, no sé. ¡Llegaron! ¡Llegaron! Mi amor, mi amor, fue así. Tienes que creernos. Me prometiste que era sin mujeres, Pepe. Ya, a ver, chicas, cálmate. Acá el único culpable de toda esta situación es esta bestia. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Eso sin hijuica que se acabó la pachanga? Por si acaso, no hay devoluciones, señor Burtalbán. ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabe tu apellido esta mujer? Él fue el que nos contrató. ¿Pero qué estás hablando, loca? Y hasta factura me pidió. Mire, aquí está. Restaurante Francesca Sac. Si será opa el narizón. Sí, sí, sí. No, no, debe haber sido Pierre. Tú sabes que él le encanta hacer travesuras. Ah, sí. Estaré borracha. Pero no soy ninguna cojinova. Bien. Lo que tú querías lograr era separarme de Rafaela. Yo, para nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero amor! ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad! Este hombre es un villano. ¡Eh, eh! Alecia. Mañana sí me vas a dar clases, ¿no? ¿Quieres clases? Que te las den ellas. A ver. ¿Quién trajo a esas mujeres? —Fue el cojue. Fue el cojue. Fue el cojue. —Fue el cojue. ¿Mi papá? —Fue el cojue. Capito... ¡Fue el cojue! —ifue el cojue. —Fue el cojue, fue el cojue. —Fue el cojue, fue el cojue, fue él. ...Fue el cojue. ¡Fue el cojue! —Fue el cojue, fue... Ya sabe dónde vas a dormir, cojue, ¿ah? —Yo no le llamé a Lumi. —Tekita. ¡Lo y el cojue. —Pero, papito. ¿Cómo vas a tú? Amor, ¿estás molesta? Fran, fue un intento desesperado para evitar que tu hija se case con un microbusero. Si ya sabes cómo me pongo. ¿Un tiramisú? Ya fue, Pepe, ya fue. Mi amor, escúchame, lo hice desde la boca para afuera, di la verdad. Pero es que a veces yo soy bien bruto, pues, ¿no? Pero esta vez te juro por mi madrecita que no tuve nada que ver con esa vaina. Las chicas no tenían ni cinco minutos. ¿Me ves molesta? La verdad, te veo hermosa. Ay, entonces me voy a arreglar así para la boda. Me voy a poner mi pompón de la tere, mis aretes así súper guado y mi pelo así wild. Wild, wild, wild. Serías la novia más linda del mundo. No soportaría perderte. Menos por ese chef de porquería. Amor, no me vas a perder nunca. Porque te amo. Dímelo otra vez. Te amo. ¿Otra vez? Te amo. ¿Otra vez? Te amo. ¿Otra vez? Te amo. Lentamente. Pues la verdad no quiero perderte. Música No, la verdad no quiero perderte. Gracias por ver el video.